El equipo de Indalango, antes de esta entrega, dedica un minuto de silencio en memoria del señor Diego Armando Maradona. El equipo de Indalango, antes de esta entrega, se despegue el señor Diego Armando Maradona. El equipo de Indalango, antes de esta entrega, se despegue el señor Diego Armando Maradona. Maradona en vida, fue una víctima más de los diseñadores del perverso plan dado a conocer como, el nuevo orden mundial. Fue utilizado en su mejor momento y luego desechado. Comenzando en su país Argentina, después de siete meses del golpe militar de 1976, Maradona debuta en el fútbol profesional. La dictadura militar advirtió de inmediato el carisma del joven jugador y decidieron utilizarlo. En los siete años de dictadura, los picos de popularidad del gobierno coincidieron con eventos relacionados al fútbol. Y en casi todos ellos Maradona cumplió algún papel. Los diseñadores del nuevo orden también reconocieron en el argentino a todo un influencer y le abrieron las puertas a las grandes ligas, cambiando su entorno e integrándolo a otro estrato social, para así acceder y controlar al carismático deportista, que fue tristemente víctima fácil del glamour y los excesos. Diego Armando Maradona, en los 80, hasta mediados de los 90, fue pieza clave de uno de los deportes más populares del mundo, con gran demanda como entretenimiento a nivel global. El fútbol es una de las herramientas más efectivas utilizadas para el control de masas. Es parte de la estrategia de la distracción, elemento primordial para el control social. La estrategia de la distracción consiste en desviar la atención popular de los problemas realmente importantes, como de los cambios decididos por los grupos políticos y económicos, que siempre terminan favoreciendo a los poderosos y perjudicando a la gente común. Este era el Maradona útil al sistema. Y lo de la política, no me gusta hablar mucho ni afuera. No, páratese, páratese, digo, páratese. No, de política no, querido. Yo juego al fútbol, de política nada. Pero el jugador argentino pronto demostró rebeldía y comenzó a realizar declaraciones en contra del establishment. Me parece un absurdo recibir a Belange cuando cagó al pueblo argentino. Aunque ya era tarde, porque ya lo habían enfermado y lo expusieron como un adicto, destruyendo su imagen social. Intoxicado de droga según un ministro de entonces. Cuatro horas antes, seis efectivos habían ingresado al departamento del segundo piso, propiedad de su cuñado, el Morse Expósito. ¿Cuánta blanca tenés? Dicen que le preguntó un comisario. Y que él respondió, deja, no me mates, podemos arreglar. Otra versión de la detención ubica a Maradona durmiendo solo mientras los dos hombres, advirtiendo el procedimiento, tiraban por la ventana un pequeño paquete de cocaína. La policía buscaba medio kilo de clorhidrato puro que nunca encontró. Pronto trascendió otra cosa. A Maradona lo seguían desde hacía un mes, cuando había regresado de Italia suspendido por un control antidoping positivo por el consumo de cocaína. Lo que no sabemos es si Maradona decidió rebelarse cuando se dio cuenta de que estaba siendo utilizado, o si él era un colaborador consciente de estos poderes y decidió enfrentarlos cuando lo hicieron a un lado y empezaron a conspirar contra él. Siendo el mundial de Estados Unidos de 1994, donde perpetraron la acción más evidente para acabar con la credibilidad de la figura de Maradona en aquel control antidoping que marcó el declive de la estrella argentina. Por favor, no pierdas tu tiempo con este video si no conoces detalles de la historia del 10 fuera de la cancha. Todos aquellos que en algún momento fueron útiles a los intereses de los verdaderos dueños del poder y luego se han revelado, tienen en común la profanación de su lugar de sepultura. Con cualquier pretexto. Ya sea por razones legales o por entre comillas, vandalismo. La tumba de Diego Armando Maradona será profanada según como las cosas se vienen dando, ya sea por algún motivo legal o en último caso, lo van a hacer parecer como un acto vandálico con fines dudosos. La idea del nuevo orden mundial ya se puso en marcha cientos de años atrás. Es un plan que se vino haciendo más evidente desde la Revolución Francesa. Siendo los mazones los principales artífices de aquel hecho histórico. Estos grupos de poder se presentan de distintas formas, se esconde detrás de falsos principios, usan distintos nombres, pero todos siguen la misma agenda. Maestros de la manipulación y del secretismo, reconocidos como los enemigos de las monarquías europeas y de la iglesia católica. Razón por la cual hasta hace muy poco operaban en la clandestinidad. Siempre están sospechosamente detrás de la inestabilidad y caídas de gobiernos que no son favorables a sus intereses. Pero los verdaderamente peligrosos son los grupos que no se dan a conocer. Estas organizaciones están en constante búsqueda de los mejores hombres en cualquier disciplina. Para aquellos que no conocen cómo operan estas entidades, logias, o como mejor quieran llamarlas, aquí les contamos en forma resumida. Toman a una celebridad de cualquier medio, con mucho arrastre popular, consciente o inconscientemente, y lo usan según les convenga. Lo que rompen haciendo los partícipes de actos criminales para hacerlos cómplices, o utilizan el sexo, las drogas, confirmaciones o fotografías, y así los doblegan a través del chantal. Cuando no pueden reclutar o sobornar a alguien de poder, investigan la vida privada de esa persona, identifican sus vicios y debilidades, y preparan el escenario perfecto, donde pueden fotografiar o filmar a estas personas en situaciones comprometedoras, y así luego manipularlos a voluntad. La prostitución, drogas, sobornos, chantajes, y asesinatos, son los recursos que usan estas hermandades para abrirse paso y mantenerse en el poder. Pueden organizar encuentros aparentemente casuales, usando de carnada a una bonita dama o un apuesto joven, dependiendo del gusto del objetivo. Escogiendo lugares cotidianos, donde sus víctimas suelen frecuentar. También organizan fiestas privadas, donde ofrecen orgías y actos de depravación, con el fin de obtener material con el cual extorsionar a los incautos invitados. Políticos, periodistas, militares, religiosos, deportistas, artistas, y las más bellas mujeres del momento, a veces sin quererlo, pasan a formar parte forzosamente de estas organizaciones corruptas. El desenterrar a los que fueron sus enemigos, es la marca registrada de estas organizaciones. Lo hicieron en varias ocasiones de la historia, pasando por el propio Napoleón Bonaparte, a quien usaron y financiaron para consolidar la Revolución Francesa. El emperador francés muere en su exilio en la isla de Santa Helena, rodeado por un grupo pequeño de colaboradores. Los documentos sobre la autopsia y el entierro de Napoleón, fueron certificados tanto por franceses como por ingleses. Y fueron redactados con mucho rigor, por lo cual, cuando se exuma su cuerpo para ser llevado a Francia, pudieron percatarse, de que su sepultura había sido profanada. Pues su cuerpo fue encontrado mutilado, y los detalles dentro del ataúd no coincidían con lo redactado en acta. Este procedimiento se ha repetido con muchos otros famosos fallecidos, a quienes lo volvieron a desenterrar, como dejando una firma macabra, fácil de interpretar para aquellos que conocen los ritos y simbolismos de estas logias. Maradona afirmó y denunció en varias ocasiones los negocios turbios detrás del fútbol, reconociendo a la FIFA como una organización corrupta, obediente a los planes del nuevo orden global. Todo esto sumado a sus declaraciones antiimperialistas, marcaron al exjugador como persona no grata para la política de derecha. Vivió como jugaba, siempre al máximo. A sus familiares y amigos cercanos, para ellos este mensaje. No descuiden la última morada del Diego, porque van a volver por él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.